Con la exposición, la fiesta y la rebelión, del fotógrafo Antonio Turoc, dio inicio a la cuarta edición del Hey Festival Querétaro, en donde se reúnen escritores, músicos, ilustradores, científicos y periodistas para hablar y compartir ideas sobre diversos temas políticos sociales. Yo creo que es fundamental la idea de conversar, de crear espacios de intercambio y de diálogo. Y un poco el sede del festival es eso, sentar a gente a conversar sobre la vida. Hablamos de temas de literatura, por supuesto, de poesía, pero también de cambio climático, temas de igualdad de género. El fenómeno de la lucha por la igualdad de género, Chile, Argentina, están luchando también por la ley contra el aborto. Toda esa temática, yo creo que es interesante hablarla y ponerla de la mano también de las intelectuales y de los intelectuales. Es un tema de todos, no es simplemente un tema para discutir entre mujeres, es para discutir entre humanos cómo nos podemos imaginar un mundo mejor, un mundo diferente. El Hey Festival gira en torno a las ideas, con las cuales se analiza el pasado, el presente y se imagina el futuro. El director fundador del Hey, Peter Florence, aseguró que el encuentro en México ha alcanzado a los jóvenes. Increasingly, literature is often created by people who are asking questions and often asking questions about imbalance and inequality. Now, some of those inequalities are about identity on the level of race or migrant status. Some of those questions of identity are about generation and some of them are about gender. The other thinking is really important because the great gift that literature gives you is to be able to understand the world or imagine the world from somebody else's point of view. And that's the big human question, it's the question of empathy. How do we begin to understand people who are different from us and begin to respect them? El Hey Festival tendrá diversos invitados, entre ellos estuvo Antonio Turoc, quien muestra una retrospectiva de su trabajo en México desde la década de 1970 hasta la actualidad. La pobreza, el movimiento zapatista, así como la migración, son los temas que capturó a través de su lente. Esos son los temas que a mí me preocupan, y lo vuelvo a insistir, me preocupan por ustedes. Si no se los muestro, ¿cómo van a saber ustedes que existen? Pero también es un reto saber cómo hacerse los llegaran. No hay que olvidar que estas tienen una intención. La pregunta es, ¿hemos aprendido algo de la historia? ¿Y podemos aprender de la historia? Yo creo que sí. La muestra se encuentra en el Museo Regional de la Ciudad de Querétaro.